Bueno gente, llegó el día de analizar profundamente, parte por parte, punto por punto, acerca del tráiler de God of War Ragnarok. Le tengo una fe tremenda, y acá lo que estamos viendo es la imagen oficial, como pueden ver. Seguramente esta sea la imagen que va a estar en todas las copias físicas del videojuego para todo el mundo. O sea, la portada del videojuego. Creo que es esta claramente, porque es muy similar a la anterior, y porque obviamente es oficial, y vemos un montón de detalles. Ya la puse de fondo de pantalla del escritorio de mi PC. Vemos a dos lobos, que no son ni Skull ni Hattie, porque son muchísimo más grandes. Vemos a la serpiente del mundo, como atraviesa el hielo. Vemos un yelmo griego, un casco griego, por lo que se ve. Y por lo que he estado escuchando de gente muy cercana a la compañía. Ya dicho sea paso, le mando un abrazo gigante a God of War Collector, a Emanuel, que fue quien ganó el premio del mejor, mejor dicho, del mayor coleccionista de la historia de la franquicia. Y acá vemos, como podemos ver, si no me equivoco, esto es Shodunheim. Sería el reino de los gigantes. Acá vemos a la serpiente del mundo, que no creo que se esté cagando de frío. Pero bueno, mientras no le agarre una gripe, todo bien, porque se viene el Ragnarok y lo necesitamos a full. Espero que sea una obra de arte, porque esto, para los que no saben, este va a ser el último juego de la saga nórdica. Digamos, el último juego de la mitología nórdica dentro de esta saga, ya se ha confirmado. Así que van a meter un juego larguísimo, recontra extenso, porque no solamente va a ser larguísimo el juego, va a tener un alrededor de 40 horas jugables. Y encima de eso, la historia va a durar mucho más que la historia del anterior God of War. Estamos hablando de un juego mucho más extenso, como habían prometido, como habían dicho hace un tiempo. Y no solamente eso, se va a poder visitar todos los reinos. Una locura, confirmado para 2022, según Eric Williams, el nuevo director de God of War. No va a ser corribarlo. Y le tengo fe, ¿saben por qué? Porque todos los God of War, la mayoría, han pasado por distintas manos. Y casi todos los juegos son una obra de arte. En realidad, para mí, todos son una joya y una obra de arte. Todos conocen la esencia de God of War, de Kratos. Cada uno ha llevado al límite a las consolas en su momento. Y este no va a ser la excepción. Se ha hablado muchísimo de que este videojuego, bueno, como que se parece mucho gráficamente al de Play 4. Pero en realidad hay mejoras de iluminación, un poco más de detalles. Entiendan que fue todo muy pegado. Que está siendo trabajado para la PlayStation 4. Que eso es en parte un bajón. Y en parte me alegro mucho por la gente que no puede tener la Play 5. Que por lo menos pueda disfrutar el título. Pero creo que lo mejor en esta vida es disfrutar los juegos en su máxima expresión. Con toda la calidad posible. Y yo entiendo que es difícil a veces porque uno no puede conseguir el dinero, la consola. Lo que uno esté buscando. Pero me parece muy buena idea que hay gente que la pueda disfrutar. Me parece excelente. Y no van a abandonar tan rápidamente a la Play 4. Con más de 100 millones de consolas en todo el mundo. Aunque hay que ver cuántos de esos 100 millones están utilizando la consola. Aunque muchos seguramente tienen la consola por God of War. Eso es indiscutible. Y que muchos están juntando ya para comprarse este juego. A pesar de que no hayan jugado por un largo tiempo a otro videojuego. Ya es un exclusivo, un multiplataforma. Y ahí está la justificación en parte. De que hay mucha gente que no juega a otros juegos. Por ejemplo no juega a FIFA, no juega a Call of Duty. Juega a exclusivos tal vez. O simplemente se compró la consola por los exclusivos. O por Call of Duty. ¿Por qué no? Y ya que está, mete un God of War Ragnarok. Para disfrutar a full. Y despedir como sea a esta gran consola. Que ha tenido sus altos y bajos. Pero que ha ofrecido juegazos. Juegazos. Y eso es lo más importante. Vemos a Treus muchísimo más maduro. Ya se lo ve un tipo de tranquilamente 17 años. Se lo ve un pibe más grande. Kratos. Como saben Kratos tiene como más de 150 años. Pero bueno. No se le nota tanto. Parece el de antes. El del 2018. Porque no envejece como el humano normal. O sea es sabido. Estamos en el anterior videojuego. En el puente de Tyr. Ahí para ir a los demás reinos. Y vemos que el Fimbulbeter toma forma. Se apropia de toda naturaleza. Y hay que luchar contra ese frío imponente. Ese frío desgarrador. Porque mucha gente muere por este frío. Ya pudimos analizar tranquilamente la imagen. Una imagen preciosa. Ya la puse de fondo de pantalla de la PC. Vamos a analizar el videojuego. Mejor dicho el trailer. No me cabe la menor duda de que Eric Williams al estar desde los comienzos de God of War. Ya entiende mucho. Porque al pasar por tantos videojuegos. Al estar ahí. El chabón entiende bastante. Yo creo que va a ser un gran papel en este juego. Van a resumir bastante. Mucha gente dice. Ah no. Pero a mí me hubiese gustado que se cuente más. ¿Viste? Yo creo que Corey Barlock. Tal vez hubiese hecho otra parte. Pero lo hubiese hecho a su ritmo. Que no digo que esté mal. Pero creo que van a resumir bastante. Va a ser un juego compacto tremendo. Y creo que va a ser un juego recontra rejugable. Porque bueno. Es un God of War. Para todo fanático. Cualquier God of War es rejugable. Hasta el Ascension. Así que nada. Le tengo mucha fe. Muchísima fe al videojuego. Como muchos ya se han enterado. Este videojuego va a ser el último. De la mitología nórdica. Si van a continuar la historia. Que le pongan otro nombre. Al juego de Atreus. Las aventuras de Atreus. Las crónicas de Atreus. Tirada a cualquiera. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora. Es analizar el trailer. Con su permiso. Vemos como el Fibumbeter toma forma. Vemos que. Como se puede ver abajo. Kratos está haciendo las flechas. Para el boi. Como pueden ver ahí abajo. Y vemos a Atreus. Muchísimo más adulto. Más grande. Esta es una referencia. Que por fin cazó. Pudo cazar el mismo. Aprendió. Maduró. Entienden. Eso es un gran avance. Ya de a poco. Las enseñanzas de Kratos. Se hacen notar. El nuevo logo de Santa Mónica. Acá vemos que tiene como una especie de runa. Puede ser que con esto puedan ir. A otro sitio. O que tengan encerrado un alma. Guarda. El Fimbulwinter. O el Fimbulweter. Se le dice. Bueno. Ahí vemos a Freyja atacando. Esto puede ser muchísimo más adelante. ¿Y si esas respuestas sean de la guerra con Asgard? Tal vez eso es lo que la madre quiere. No sabemos qué, la madre quiere. Bueno. No reconozco esa expresión de la Jarl. En cualquier lugar. Vemos la cabeza de Tyr. Al chabón reperdido. Muchos dicen que en esta parte Kratos estaría solo. Y puede ser que en la aventura nos desviemos. Y que podamos usar en una parte a Treus. Y en otra a Kratos. Eso puede enfadar a mucha gente. Pero si no te gusta este tipo de juegos. Este tipo de cámara. No juegues al juego. No vengas a tirar basura. Como hacen muchos. Que tiran hate. Simplemente por eso. Si no les gusta este God of War. Jueguen los anteriores. Que tienen una banda. Y lo que creemos. Que realmente el juego merecía. Este cambio. Lo vamos a disfrutar a full. Y total sigue vendiendo como papa frito. Aunque hay que ver cuántos de las ventas. Están o han jugado el videojuego. Porque puede pasar que sean puros números. Pero no se sabe cuántos. Cuántos lo han terminado. No hace que el juego sea menos o más. Simplemente marca la tendencia de un videojuego histórico. Acá vemos el hermoso paisaje. Tremendo. Tienen que buscar a Tyr. Buscan respuestas. Estamos en el reino de los enanos. En esta ocasión. Acuérdense que podemos visitar todos los reinos. Así que va a ser una cosa tremenda. Es tremendo esto. Gráficamente es tremendo. Tenemos al mercader. Al mercader. Mucha gente dice que esto. Esto que está atrás. Son jeroglíficos. ¿Viste? Pero salió alguien a desmentir que era comida. Muchas de las cosas que están acá eran comida. Una locura. Esto es nuevo. El engancharse es nuevo. Y me encanta. General. Esta parte es importantísima. Importantísima, gente. ¿Dónde están las espadas del caos? Si no la captaste. Te voló la cabeza, eh. ¿Qué pasó? Puede ser. Que haya tenido un enfrentamiento. Con algún. Viste. Probablemente con Thor, ¿no? Y que nos hayan. Hecho mierda. Porque no puede ser que haya pasado esto de la nada. Claramente tiene un porqué. La espada. Puede ser que se la hayan sacado. Y la verdad es muy raro eso. Eso te llama mucho la atención. ¿Cómo puede ser? Si las espadas lo seguían a Kratos. El loco no podía dormir. Porque si no aparecían al lado. Entonces. Un camino. Sería ese. Que Kratos pierde. Como cuando pierde en los anteriores juegos una batalla. Y pierde las habilidades. Pierde los poderes, ¿no? Que pudo conseguir. Por ejemplo en el God of War 1. Arrancamos repetes. Nos vamos forjando, ¿no? Los poderes. Vamos creciendo. Y después en el siguiente videojuego. Cuando tenemos ya la armadura. El dios de la guerra. Cuando ya tenemos las espadas de Atenea. Que están al 100%. Después perdemos dicho poder. Como en los otros videojuegos. Y ahí uno se pone a pensar que. Van a ser algo así. Como una referencia, ¿no? Como que pierde todo eso. Que tanto nos costó en los anteriores juegos. Y hay que empezar de vuelta. Y eso creo que es un gran guiño, ¿no? Una gran referencia. Yo creo que. Que va por ahí, ¿eh? Mientras no sea un trailer trucado. Me parece que. Que va por ese lado. Te escuchen esto, ¿eh? ¿Ustedes creen que está hablando Thor? Alguien que yo admiro mucho. Que quiero mucho. Llamado Godward Collector. Que ya lo mencioné antes. Es una persona que ha dicho. Que este hombre que está hablando. Probablemente no sea Thor. Probablemente sea Tyr. Puede ser que Thor en la aventura. Más adelante. Diga estas cosas que está diciendo en el trailer. Pero que no se los diga. A ellos. Que no se los diga a Kratos. Que se los diga a otra persona. Puede pasar. Tal vez se los dice a Treus. Si es que lo captura. Puede ser que se los diga. A Tyr. Si es que lo captura. O si es que habla con él. No creo que se los diga a Kratos. En un momento dado. Sería muy raro imaginar eso. Pero puede pasar. ¿Quién no? Tal vez el que está hablando. No es Thor. Es Tyr. Tyr hablándole a Kratos. Diciéndole. Sos una persona. Razonable. Tremendo. Para analizar. Para tirar teoría. Como siempre. Estos trailers te vuelan la cabeza. Y son. Diálogos compaginados. Para darle un poco de. ¿No? De misterio. A esto que envuelve a la saga. En este momento. Bueno. Este momento. Dios mío. Cuando cae así. Vos decís. Heindal. ¿No? El guardián. Controlando el Bifrost. Y tirando. A un guerrero. De. El Valhalla. Para que haga. Poronga. Al pelado. Venudo. Puede ser. ¿Sabes por qué? Porque no vemos. El Bifrost. Colgando. De Kratos. No lo tiene. Un detalle. Que. La verdad. Puede hacer la diferencia. ¿Quién está controlando? Puede ser. Heindal. Puede ser. Odín. Que está mandando a estos hombres. Para. Retrasar el paso de Kratos. Para que no llegue a dicho. Dicho lugar. Anda a saber dónde. Capaz. Odín. Heindal. Sabe dónde Kratos. A dónde Kratos. Quiere llegar. Eso puede pasar. Y les está enviando a estos guerreros. Para. Le ponga fin a ese recorrido. Después vemos. Que bueno. Tyr. Sigue ahí. Recuerden eso. No. 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 Vamos a retroceder. Sí. Ahí está Tyr. Esto vendría a ser. Otra vez. Si no me equivoco. Vanesheim. Parece que la guerra. Continúa. Esa es la impresión que me da. Porque como pueden ver acá. Kratos no está atacando acá. Está yendo a atacar. Pero. Mirá cómo le dispara. ¿Cómo se disparan entre ellos? Pero no entre ellos. Entre ellos. Es como que la guerra sigue. ¿Entienden? Entre esos dos bandos. Como podemos ver. Es un centauro. Es un centauro. Pero lo que me llama a mí la atención. Es que esto podría ser un jefe. Tranquilamente. Esto tiene pinta de jefe. Puede ser que vengan varios centauros. O que vengan otros enemigos de otras mitologías. Puede ser. Seguramente Kratos. En algún momento de la trama. Puede ser que viaje. Hacia otra mitología. Ahora lo tenemos a tir. Puede revelar. Un montón de respuestas. Nos puede llevar a otro lugar. Nos puede dar algún consejo. Tremendo. Las posibilidades que tiene este juego. Son infinitas. Es tremendo. Y por eso mucha gente quería que salga otro juego. No que se queden en una secuela solamente. Pero bueno. Creo que lo van a englobar bien. Y que espérenlo. Porque va a valer la pena. Bueno acá vemos unos anfibios. Tremendo el diseño del mapa. Nuevos ataques. Tenemos como un ataque rúnico. Con el escudo. Miren el escudo. La forma que toma. Ah tremendo. Cacho de antílope. Nueva magia. Parece que va a tirar a Treus. El ataque tremendo. Tremendo. Vamos a... Vamos para atrás. La cabeza sigue ahí. Así que... Un diálogo con Tear ahí. Estaría espectacular. De mimir y Tear. Sería buenísimo. Acá vamos a ver dos cosas. Que me llamaron la atención también. La primera... Bueno Kratos rompe ese lugar. No significa que cuando rompe este lugar. Este Tear ahí. Capaz está Tear ahí. Pero cuando Kratos... Llega a esta parte. ¿Por qué te digo esto? Porque no es lo mismo esta escena... ¿Estás aquí? ¿Estás conmigo? Que esta. Vos fíjate la madera que hay atrás. A mí se me hace que... No es el mismo lugar. Ven ahí la madera. Como pueden ver. Y si vamos para atrás. Vamos para atrás. ¿Ven? Hasta la iluminación es diferente. Son dos momentos diferentes, gente. Para mí son dos momentos diferentes. Miren cómo está atado. La ropa azulada. Bueno, acá también la tiene. Pero esta luz... La madera de atrás... Es otra cosa. Y ahí no se llega a ver el brazo. Pero se rumorea mucho. Como pueden ver acá. Él tiene como una especie de cinta acá. Muchos dicen. Tiene el brazo... Tiene el brazo roto. Y se lo ató ahí con un... Con una tela. Si pasa eso. Me corto los huevos. Porque estoy tirando fruta. Pero para mí no. Para mí tiene alguna... Una runa. Algo. Tiene ahí escrito. Que puede llegar a ser... De gran ayuda. Ahí parece una persona de tamaño normal. No sé si el cuello lo tiene... Como un camello. Y cuando se levanta parece... No sé. Una babosa. Viste que se... Un cien pies. Que se pone ahí derecho. Bien. Queda recto así. Pero nada. Tremendo. Acá yo dije... No sé si es tir. Porque no parece tan alto. Y cuando escucho tir. Ahí ya. Me voló la cabeza. Acá vemos el color de los ojos. Es la visión de los gigantes. Que la han otorgado... Por el trato que tenían. Mucha gente no sabe quién es. Tir es el dios de la guerra. De la mitología nórdica. Pero de la guerra de la paz. Digamos. Es como el que acordaba el que rompía las guerras con tratos de paz. Para que no se continúe esa guerra. Lo más posible por lo menos. En la mayoría de los casos. Y bueno. Este momento. ¿Por qué muchos dicen? Eh. Pero no. No me llama. No me llena mucho. No entiendo nada. Primero porque no escuchaste un carajo la historia. Porque puede pasar. Lo jugaste muy por encima. La segunda. Es que son dos dioses de la guerra. Son dos dioses de distintas mitologías. Pero de la guerra. O sea. Están mirándose. Es una locura. Uno de la paz. El otro de la muerte. Es una cosa. No. No. Es impecable. Esta. Esta imagen. Y seguramente. Tyr lo conoce. Porque tenía un frasco. Como saben muchos. Un frasco enorme. Con. Con la silueta de Kratos. Y si se conocen. Y esto es imponente. Porque. Al escuchar la historia de los dos. En el anterior juego. Es un encuentro. Maravilloso. Parece una boluda. Lo que estoy diciendo. Porque lo único que hacen es mirarse. Pero cuando estemos disfrutando. De la obra de arte. Que va a ser esto. Vamos a entender mucho más. A flor de piel. Ahí se están mirando. Tiene la chota. El chabón re pajero. Debe tener la cho. Como la play sin. La play sin. Dos imágenes diferentes. Creo que son dos escenas diferentes. Ahí ves. Ves la madera. Ves como está. Y acá. Lo ves a Treus. Puede ser que se desvíen los dos caminos. Puede ser que a Treus. Tome otro rumbo. O lo secuestren. O desobedezca a su padre. Ya lo desobedeció en la anterior. Y está pa'l cachetazo. Pendejo de mierda. Se parece a Ellie. Caprichosos de mierda. Al principio me caía bien el pibe. Porque era tranquilito. Después. Se le despertó eso. ¿No? Eso interno de Loki. Esa maldad. ¿Viste? Y lo hace ser un personaje infumable. Pero bueno. Vamos a ver cómo continúa esto. Y que si le dan una personalidad bastante marcada. Puede hacerse otro videojuego. Con la temática de Loki. De Atreus. Mejor dicho. Porque Kratos es el destructor de mitologías. Las cambia. Las cambia. Es así. Por eso este juego también tiene esa gracia. Porque Kratos es el que le da el chiste. Le da el sentido. A todo esto. Cambió todo. La historia. Todas las profecías. También tenían mucha razón con Kratos. No solamente en la mitología griega. Obleme el dedo. La revivía. Bueno. ¿Quién es este bombonazo? Es ni más ni menos. Que la mujer. De Tyr. El chabón disinformaba. Nada. Esta es. Esta chica. Es. Ni más ni menos. Que la mujer de Atreus. La futura mujer. De Atreus. Con quien tiene. A la serpiente del mundo. A Gela. A Fenrir. Fenrir. Loco. Ahora que me acuerdo. Va a aparecer Fenrir. En este juego. Va a ser una locura. Si aparece Sutur. No. No. Este juego tiene tela para cortar. ¿Sabes? Todos los personajes que pueden aparecer de golpe. En el Ragnarok. Sutur es el destinado a destruir Asgard. Con su cacho de espadota. No. Va a ser tremendo. Estoy hecho un pelotudazo. Perdón. Perdón. Bueno. El bombón este es. Angbroda. El Namoda. Que era lo increíble. Y ella es. La que va a estar con Atreus. ¿No? Aunque esa musiquita te da como algo a entender. De que tragan que ya se van a venir las respuestas. Bueno. Algunas de ellas. Dos hitos. Esa musiquita ahí como misteriosa. Bueno. Acá dice. Play has no limits. O sea. Jugar no tiene límites. Pero acá en Argentina sí. Primero porque no hay stock. Segundo porque vale un huevo y medio. Y tercero porque la economía es un desastre. Bueno. Acá vemos a Atreus. Miren como está tirando palazos a full Atreus. Esto mucha gente criticó. La guerra no es el único camino. Escúchenme. Manga de pelotudazos. Kratos está hasta las pelotas ya de combatir. ¿Entienden? El loco quiere una vida sana. Eso es lo que encuentra la mitología nórdica. Paz. Y más sabiendo que conoció a Faye. La madre de Atreus. Que tenían ellos dos el mismo pensamiento. Las mismas ganas. De encontrar la paz. Y se encontraron ellos mismos. Encontraron eso en común. Y bueno. De ahí nació el amor. Y nació Atreus. Así que muchos no pueden hablar por hablar. Cratos revilla. Cratos no le gustaba matar por matar. ¿Entienden? El chabón se quería vengar. Pero porque estaba re esquiciado mal. Estaba re caliente. La traición de los dioses y demás. En la mitología griega. Y acá el loco quiere descansar. Pero lo está haciendo porque se le meten en el camino. Y dice. Bueno. ¿Vos también querés que te metan la chota en el horto? Parate de mano. Y el chabón ya está podrido. El loco quiere una vida. Una vida diferente. Ustedes quieren que. Ustedes quieren que el loco esté 10 juegos matando a full. O sea loco. En algún momento tiene que tener un descanso el personaje. Y se lo van a dar. Y eso va a ser muy triste. Pero va a ser lo correcto. Es así. No puede estar toda la vida matando gente. Yo sé que nos encanta. De última. Que hagan un juego modo survival. Ponen a Kratos. Y que revolen la espada para todo lado. Y listo. Lo que más sobrevivís. Te hace ganar ciertos puntos. Y te podés comprar mejor. Pero no. Aposta. Le tienen que dar sentido a la trama también. No siempre va a ser. Un carnicero. ¿No? El Kratos. El carnicero. De Esparta. ¿No? Toda su vida no va a estar así. Güey. Una pregunta que me hago es. En este momento. Kratos tiene a Mimir. En la espalda. ¿Las espadas del caos? Yo no las veo por ahí. Ahí no está a Mimir. No está a Mimir ahí. Y las espadas tampoco. A ver. ¿Quién está a Mimir? La propiedad dice que Mimir leads a Ragnarok. No. No los tiene. Otra vez. No tienen las espadas del caos. Bueno. Acá. Muchos pelotudos se quejaban de que la animación era igual. En serio se van a quejar por eso. Es joda. Loco. Yo me pregunto a veces. ¿Por qué la gente es tan tóxica? Loco. Es una pelotude tremenda. El juego luce con mejor iluminación. Depende de la perspectiva. También en el momento, en el lugar donde estén. Se ve mejor gráficamente en muchas cosas. No es que están haciendo un juego exclusivamente para la consola. Están haciendo un juego para las dos consolas. Tienen que entender eso. Eso puede retrasar. Sí. Puede retrasar la salida del juego. Y más con la pandemia. ¿Entienden? Y aparte este no es el motor gráfico de Gerisha Games. De los desarrolladores de Horizon Forbidden West. No es el mismo. Probablemente ahí podría verse un poco mejor. Si le dan los toques que sabe darle Santa Mónica. Que tanto criticás, criticás. Pero no lo vas a poder jugar. No es porque no tenés plata o tal vez no tengas. Sino porque sos un hater de mierda. Y no disfrutás los juegos de los demás. Si este juego estuviese en tu consola. No le estarías diciendo nada. Así son. Así son los topitos estos. Una vergüenza total. Vemos civilización. Vemos vida. Vemos civilización. Hermoso. Esto va a ser hermoso. Visitar este lugar. Qué ganas tengo. La puerta. Cómo se ve. Tena tremendo. Me estoy perdiendo todos los detalles porque estoy viendo otras cosas. Cómo le sonría a Kratos ahí, mira. Eh, sapi. Qué va a pasar con las espadas del caos, loco. Qué curiosidad que tengo. King llamó a la serpiente del mundo. Hay un montón de cosas. Va a aparecer el ave de Helheim. Seguro. Valdur está en Helheim. Hay de todo para responder. Va a aparecer Fenrir. Se va a transformar a Treus. Odín se lo están guardando, eh. Odín se lo están guardando y espero no lo muestren hasta que el juego salga y lo disfrutemos ahí. Espero. Bueno, ahí vemos que Freyja cuando se quiere convertir en esa águila, en esa ave. Desprende un polvo, ¿no? Las partículas de colores. Lo que la hace transformarse, tengo entendido que es, esa capita que tiene ella siempre. Y pareciera que por el ánimo que tiene, el color cambia. Esto lo mencionó Cada World Collector en uno de sus directos que recomiendo que vayan sí o sí al canal de él. Y que se suscriban y que estén atentos a lo que suba. Porque siempre, no solamente da data interesante, sino que el capo es re buena onda. Es muy humilde, muy buena onda. Como también Trailerama. Este trailer, ¿no? Está subtitulado gracias a ellos. Y aparte hacen un contenido espectacular de God War. De lo mejor, de lo mejor junto con God War Collector. Así que vayan y les voy a dejar el link en la descripción. Acá vemos cómo se transforma. Y viene con ese color rojo, ¿no? De ira. En el God War anterior viene de color amarillo. Esta ave puede ser la que termina en el mural, donde están ellos, como muchos saben. Y está Treus ahí con probablemente Tyr, que para mí va a ser Tyr. El que va a estar ahí tirado, el que va a perder el brazo. Como en la mitología. Y que el ave tal vez sea ella. El ave que está ahí. Muchos decían que puede llegar a ser Zeus. Pero para mí puede llegar también a ser Freya. Ahí ataca. A Freya que se la ve saturadísima. Ya viene a talar. Messi no pasa, dijo. Que no va a pasar Messi. Tremendo. Esto puede llegar a ser un dragón. Te vemos acá una especie de dragón sin alas. Que hay en dicha mitología. Puede llegar a ser una. Cuando lo rebolea. Ahí está Treus tirando. Parece como una escena de... Cuando, por ejemplo, peleas contra Valdur. Viste que llega un momento en el que aparece una cinemática dentro del gameplay. Y pareciera que esto es un jefe. Este lugar se parece mucho a cerca de la zona de donde vive Kratos. Guarda. Guarda que este puede ser el primer enemigo. El primer jefe. Ojito. Claramente esto que estamos viendo. Allá se ve como... Si fuese que está abierto acá. No lo había notado. Este claramente es el lago de los nueve reinos. Y bueno, está todo congelado porque estamos en el Fibur Winter. Para mí va a ser muy divertido eso. Y para explorar. Porque el mundo está más abierto que Cintia Fernández en las elecciones. ¿No? Para votarla. Es tremendo esto. Es tremendo. Es tremendo. Así que... No, no. Qué locura. Por favor. Qué locura. Acá estamos entrando en Svartalfalheim. Lo voy a dejar acá escrito. Es el reino de los enanos. Así que es un lugar que no podíamos entrar en el anterior videojuego. Acá el pibe le dice, dejá de pensar como un padre. Y empezá a pensar como un general. Eso le trae malos recuerdos. Claramente Kratos. Escucha eso y se da vuelta como pueden ver. Esa mirada de... ¿Querías la Play 5? Reprobaste el examen. Pindonga que te voy a comprar la Play 5. No, le dice. No, las pelotas. Pero no, en serio. Lo que hace es básicamente demostrar eso interno que todavía no sana. Y es cuando él era general que lamentablemente perdió a todos sus aliados. Y tuvo que chuparle la pija al dios de la guerra para que lo ayude. Porque en realidad en ese momento Kratos iba a morir. O sea, se dio así, obviamente. No puede ser que el chabón ya nace con un don y mate a todos. No tiene sentido. Le tienen que dar un poco de humanidad también al personaje. El chabón sintió miedo en ese momento y tuvo que llamar a Ares para que lo ayude. Acá vemos que gráficamente hasta la piel de los animales. Que usan también para el cuero. Lo que usan para pasar el frío. La verdad que se ve espectacular. No podemos decir que se ve mal. Aparte el color que tiene es por el momento que se está viviendo. Así que no, tremendo. Por eso hay gente que dice... Loco, es re caro. Pero vos tenés que valorar el laburo. Los chabones viven de esto. Tienen que alimentar a la familia. ¿Cómo no voy a pagar, si puedo, si llego a juntar? ¿Cómo no voy a pagar 70 dólares? No justifico lo que vale. Pero entiendan que el laburo es enorme. El laburo es enorme. Y si no saben cómo es el laburo de este juego, vayan al documental de God of War llamado Rising Kratos. Que sería Criando a Kratos. Ahí van a ver más de una hora cómo se mataron estos cinco años para hacer el primer videojuego de esta mitología nórdica. ¿Cómo lo llevaron a cabo? El estrés, las lágrimas, la emoción, la frustración, todo. Es tremendo lo que se vive. Pero la gente habla al pedo. ¿Por qué? Porque no tiene ni puta idea. Es porque no tiene otra cosa que hacer en la casa. Lamentablemente. Sigamos. Porque me estoy poniendo que voy a comprar ahí y veo a uno y le pego un cachitazo en la nuca. Se la agarra con cualquiera, viste. Lo cagan a trompada después. No, pero en serio. No hablen al pedo, gente. Por favor. Bueno, sigamos. Bueno, este momento es clave. Y lo que quiero decir sobre Tyr es que en el lore, en el libro donde Atreus escribía las cosas y en el juego, lo daban por muerto a Tyr. Pero en el libro de Atreus decía que estaba desaparecido, pero que no se sabía realmente si estaba muerto. Lo daban por desaparecido y por ese simple hecho decían que estaba muerto. Y en realidad parece que no. Como pueden ver ahí, parece que evidentemente no. Estaba desaparecido, estaba atrapado por lo que se ve o lo vamos a ir viendo en el juego. Pero pareciera que simplemente estaba desaparecido, que no había muerto. Y que parece que mucha gente pensó eso, de que él había muerto y evidentemente no. Ja, 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 ja. ¿Qué le pasaba? En esta parte se ve a Mimir y luego de esta escena pasaría esto. Pasaría esto. Como que lo dejaron a Mimir allá. Y quién no te dice que alguien fue a la casa, a la cabaña de Kratos. Habló con Mimir. Viste, hay tantas cosas que se te pueden cruzar por la cabeza que vos quedás loquísimo. Quedás como loquita. Bueno, acá tenemos desde la cuenta de Santa Mónica Studios, cómo van a ser los personajes. Los personajes presentados en este trailer. Tenemos a Kratos con una polenta como siempre imponente. Con un traje espectacular. Esto pareciera como la serpiente del mundo. Tremendo, forrado en cuero. Pero forrado en cuero tiene la chota. Esto, de esta que estamos viendo, este tipo, tiene lo que cubre el pedazo de glande que debe tener el pelado rompeo. Ja, ja, ja. Sí, va a quedar. Después tenemos a Atreus. Justin Atreus. Nada, es el mismo chico de antes que interpretó a Atreus de más niño, de más joven. Después tenemos a Freya. No, pero el diseño de los trajes es espectacular. Esto que están viendo acá, este trajecito, esta telita, es lo que la ayuda a convertirse también. Como decía antes, acá tenemos a una Freya que ha sufrido mucho. Hermosa. Después tenemos a Mimir. La atención al detalle, el detalle en general es brutal. Después tenemos a Brook. Con su simpatía siempre. Sindri, como siempre, un mariconazo. Pero nada, me cae re bien este chabón. Si lo veo en la vida real, le doy un abrazo. Primero diría, uh, el pomperito. La concha. Corre, vieja. Después se me pasa y digo, ah, bro, que... Ah, no, bro. Eh, Sindri, ¿cómo anda, papá? Se llevan re bien, viste. Acá tenemos el sello. La billetera. El chabón tiraba aquí. El bombonazo de la mujer de Atreus. Angerboda. Después tenemos a Durlin. Dinner, tengo entendido que es el pulpo. Se llama Dinner. Cena. No sé si es verdad o es joda. Pero por lo que estuve leyendo, Dinner. No sé si se lo van a morfar o si es muy importante. Acá vemos una especie de cuerno. Y vemos los supuestos tamales que no serían jeroglíficos. Sería como comida, tengo entendido. Y acá vemos el símbolo omega, ¿no? De God of War. Más que nada de la mitología griega. El dios de la guerra. De la mitología griega. Así que tenemos a un mercader. Alguien que va a ser bastante importante. Tiene una gran cicatriz acá. Tremendo. Como la boca de mi pito. Y la atención al detalle. Espectacular. Si se van a ver así, como estoy viendo esto. La Play 5 valió totalmente la pena. Ha sido una. Después tenemos a Thor. Un personaje que ha sido criticado. Muy polémico lo que rodea a este personaje. La polémica la crean los pelotudos. Hay que decir la verdad. Los imbéciles del orto. Este personaje representa fielmente al Thor original de dicha mitología. No estamos hablando del Thor de Endgame. Del Thor pelotudazo. De Marvel. Que me parece una reverenda garcha a las películas de Thor. De principio a fin. Lo más lindo son. Obviamente el CGI. Lo que rodea a la película. Lo que lo hace espectacular. Pero la historia es una reverenda garcha. Como la garcha que debe tener Thor. Como el martillo que tiene. Que es una locura. Es una locura. Tremendo. Imaginate matar a Thor y usar el martillo. Vemos la cara de no me cabe una. De arrogante. Porque eso describe a Thor. La arrogancia. El loco comía como nadie. Morfaba. Tomaba dos manos. Por eso es gordo. La mitología él es representado. Nombrado como un ser arrogante. Malo. Thor siempre fue representado así. Como alguien malvado. Era prepotente. Era soberbio. Y la cara de mala hostia. Se le nota. Se le nota muchísimo. El traje espectacular. Nuevamente. Y para mí está excelente. Es el Thor de la mitología nórdica. No es el Thor barato. Putazo. Metrosexual. De los de Marvel. Este es el Thor real. Si vos no leíste algo de la mitología nórdica. No podés venir a discutir esta pelotudez. Muchos dicen. Porque son inclusivos. Porque tiene que haber un enemigo gordo. ¿Sabes cuánto enemigo gordo hay? O Raichu es uno de los más jeropas de todos. Y estuvo en muchos Mortal Kombat. Dejate romper las pelotas. Pelotudito de mierda. A ver si van a empezar a criticar ahora. Primero arrancaron con Aloy. Ahora van a arrancar con este. Dale. ¿Cuántos años tiene? El chavo no es gordo. Está relleno de poder. De fuerza. De ricota. Los llega a agarrar. Les deja el ano tirando besos. Así le deja el ano. Si le gusta alguien con un gran cuerpo. Que se yo. Vayan a ver Ricky Martin. Como hace el capo ninja. No rompan las pelotas. Para despedirme. Quiero decir que Durlin. Es un forjador también. Junto con otro enano. Si es realmente del que estoy hablando. Del que creo que es. Se trata de dos enanos. Que han hecho una espada. Maldita. Que puede matarte. Si la desenvainas. La espada si o si tiene que matar a alguien. Hasta puede matar al portador. Es algo realmente crudo. De digerir. Sabiendo que puede ser Kratos quien la encuentra esa espada. Y que termine muerto por la misma. Como pasó en el God of War 3. Que se mete la espada del Olimpo. En el pecho. Y se mata. Tal vez ahora no queriendo morir. Muere. Como el karma. ¿No? Mismo. Y puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar. El juego creo que va a ser una hora de arte. Independientemente de que no esté Corey Barlock. Así que. No se desilusione. Ni nada. Y otra cosa que se me vino ahora a la cabeza. Puede ser. Que el hermano. De Freya. Esté en Asgard. Y lo encontremos por algún lado. Ahí para debatir. Pero hasta las 3 de la mañana. Así que bueno gente. Espero les haya gustado mucho este video. Suscríbanse. Compartan. Recomienden. Donen. Lo que quieran. Para apoyar al canal. Si les gustó mucho. Que motiva. Extremadamente. Para seguir caminando. Y poder brindar. Mi opinión personal. Si tanto la quieren oír. ¿No? Así que bueno. Un abrazo. Y gracias por la buena onda. Y por tu tiempo.